Durante estos meses, el Gobierno Central ha puesto sobre la mesa medidas para proteger a aquellas personas que se han visto inmersas en un ERTE o que se han visto en una situación de desempleo como consecuencia de la crisis sanitaria y del confinamiento. Desde Adelante Andalucía entendemos que es importante poner el foco sobre otro colectivo de personas que se han visto igualmente afectadas por la crisis sanitaria, que son aquellas personas que ya se encontraban en una situación de desempleo previamente a que surgiera la crisis sanitaria o que hayan consumido sus prestaciones de desempleo durante la misma. Por un motivo fundamental y es que esas personas, por más que hayan querido, no han podido buscar y por supuesto no han podido encontrar empleo durante estos meses. Y por otra parte también porque muchas de esas personas estaban esperando ser contratadas durante estos meses de marzo, abril y mayo que son fundamentales para el reinicio de la actividad turística vinculado a las fiestas de primavera y a otras campañas que suelen generar empleo en nuestra tierra. Ya antes de la crisis sanitaria en Andalucía había más de 800.000 personas en situación de desempleo, de las cuales 500.000 estaban cobrando su prestación por desempleo. Y durante estos meses muchas de ellas han encontrado una situación de ausencia de ingresos y de absoluta imposibilidad de poder firmar los contratos que habitualmente firmaban durante esta temporada y por otro lado de poder buscar y encontrar empleo. Por tanto, creemos que es importante un nuevo esfuerzo para incluir en esas medidas de protección a aquellas personas en situación de desempleo previas a la crisis sanitaria o que hayan consumido sus prestaciones durante estos meses de cuarentena. ¿Con qué intención? Con la intención de que exactamente igual que los trabajadores y trabajadoras que están cubiertos por un ERTE o que han perdido su empleo durante la crisis sanitaria puedan no consumir su paro durante los meses que dure la cuarentena en esa lógica de congelar la economía y proteger a las personas sin dejar a nadie atrás.